Sí, es algo que sentíamos la obligación, porque se quiere ajustar a los jubilados, ¿no? Ayer se paró gracias a los compañeros que hicieron la asistencia allá en Plaza Congreso y nosotros ya habíamos decidido la medida de fuerza, así que no la íbamos a suspender, creíamos que era una falta de respeto, pero acá no tan solo se le tiene que echar la culpa a lo que es el gobierno nacional, ¿no? Acá hay complicidad del gobierno de las provincias junto con sus diputados y creo que los trabajadores sí tienen que expresar el total repudio a levantar la mano en un ajuste que lo van a sufrir los jubilados y como también las pensiones de discapacitados, los veteranos de Malvinas, las asignaciones universales y eso es preocupante. Hoy, sin embargo, la CGT levantó el paro, no está marchando en la plaza, ¿qué opinión tienen respecto a la CGT acá de la provincia que no acompaña al reclamo de los trabajadores? Sí, no sé, yo le digo que lo sigan discutiendo en la mesa directiva de ellos, yo no quiero decir que la CGT porque no puedo hablar de algo que no veo. Bueno, consultarle también, bueno, todo lo que está pasando a nivel nacional, digo, hoy en día la asociación se manifiesta, digo, ¿cuál hubiera sido la postura que tendrían que haber tomado los legisladores catamarqueños ante esta reforma? En defender al pueblo jubilado, a los jubilados, eso es lo que tienen que haber discutido estas cuestiones de fondo, como aquí un jubilado paga una tarifa como la paga cualquiera y eso se tenía que haber hecho una gestión para que el jubilado, no quiero, no soy legislador y no me corresponde eso, pero un jubilado hoy tendría que viajar gratis en el transporte, tener una tarifa social, capaz que en una de esas le hacemos abrir un poquitito la idea a los legisladores, o tener un plan de medicamentos gratis que lo banque la provincia, ya que están pretendiendo de que la plata que se lo sacan se lo devuelvan a la provincia para generar que si no se ve ninguna obra, lo único que se está viendo es el mantenimiento de vago en casa de gobierno o de puntos índices en todos lados y eso es lo que molesta, eso es lo que molesta. ¿Se puede decir que lo que está pasando hoy en día con el gobierno de Macri es algo parecido a lo que pasaba en los 90 con Menem, con los jubilados y toda esta reforma? No es la misma política, sino que estos muchachos te lo dicen en la cara lo que hacen y eso es lo preocupante y la pasividad que tenemos como pueblo, sabemos y empezamos que es un gobierno democrático, pero nosotros también tenemos que decirles las cosas que se equivocan, anoche si no había una presión de los trabajadores, te metí un decreto de necesidad de urgencia y se acaba la ley previsional, así que se aprueba en el Congreso. ¿En cuanto si finalmente se aprueba la reforma? ¿Ustedes van a manifestarse? Va a haber paro en todos los lugares, yo tengo comunicación con COEMA, adonde hay más de 125 gremios municipales y hay una decisión de parar si se aprueba y el paro no va a ser por 24 horas, va a ser por el tiempo que tenga que durar, porque no vamos a permitir que se toque un solo centavo a los trabajadores, ni mucho menos a los jubilados. Por otro lado, el Ejecutivo Municipal ha vetado a la ley del FOCOM, que beneficiaba a los empleados jubilados municipales y dijo que iba a llamar a un diálogo. ¿Desde el Ejecutivo Municipal se comunicaron con ustedes? Sí, hoy a las 7 y media tuvimos una reunión con el Intendente, fue buena y fructífera, ya le comunicamos a los trabajadores porque se va a trabajar la próxima semana en el tema del FOCOM, se lo voy a invitar al Concejal Filipín también, para que le hagamos algunos detalles. Y lo importante de esto es de una propuesta de gremio, que haya un director obrero que controle, porque son fondos que aportan los trabajadores municipales, y fue visto con buenos ojos, así que la otra semana va a haber mucho trabajo con el tema del FOCOM, pero no se vetó todavía, sino que se lo quiere blanquear un poco más, pero yo creo que lo tenía que haber hecho cuando fue el tiempo en el Consejo. Pero nosotros somos pacientes y siempre decimos eso, tenemos paciencia, somos dialoguistas, pero cuando nos tocan algo que es nosotros, nosotros salimos a defender lo que es nuestro. Gracias.